6 distintos tipos de bosques de occidente a oriente, con bosques húmedos tropicales a subtropicales, en la región del Chaco con el bosque seco y bosque húmedo boliviano. En tierras bajas de Santa Cruz, Benílapaz y Pando cubren aproximadamente el 76% del área forestal de Bolivia. Un 18% se encuentra en Chukizaca y Tarija y el 6% restante en los valles cercanos a Cachobamba. La colonización de zonas en el oriente del país provoca la deforestación de bosques, por lo que autoridades trabajan en proyectos para que estos grupos puedan mantener intacto parte del bosque donde existen asentamientos humanos. Les proponemos a ellos que si han sido dotados de 50 o 100 hectáreas, de estas 50 o 100 hectáreas al menos el 10% la dejen sin tocar con un plan de manejo forestal. ¿Qué significa un plan de manejo forestal? Significa que nosotros hacemos un censo de ese 10% de todos los productos maderables y no maderables y planificamos explotar cada unidad de esa planificación en un tiempo que permita la recuperación del bosque de manera natural. Entonces, estamos entrando en un acuerdo de trabajo con las organizaciones sociales que se establecen en el oriente para apoyarles en proyectos, pero en la condición de que no se vaya a deforestar todo. El director de Fuerza Bosque también dijo que la actividad minera daña la tierra donde crecen los árboles. Deforestar significa quitar todos los árboles de porte alto o bajo. Entonces, dejamos plano, es decir, la superficie boscosa. Autoridades de Mediomente son las encargadas de frenar estos daños provocados por el hombre. Adiós. Adiós.